Música Un saludo, buenas tardes. Desde el próximo miércoles 28 de abril y hasta el domingo 2 de mayo se va a celebrar en Almería la 41ª Feria del Libro. Una oportunidad para disfrutar de las casetas que se van a instalar en el mismo paseo de la capital y que van a llenar de literatura el centro de la ciudad. El pregonero de este año será Manuel Vilas y en esta edición vamos a contar con autores de la talla de Juan Luis Arzuaga, José Luis Millas, Marta Sán o Raquel Sastre. Una edición en la que Interalmería Televisión va a emitir a través de su Facebook en streaming los actos más relevantes para que puedan verlos todos desde sus casas. Una Feria del Libro que sale a la calle para demostrar que la cultura es segura. Estamos muy ilusionados, afrontamos un cambio en la ubicación de las casetas y volvemos al paseo de Almería. Una vuelta que pretende revitalizar el centro de la ciudad desde el punto de vista comercial, cultural y turístico. En Almería sigue cultura, Almería es cultura y cultura segura. Como venimos demostrando este año con nuestra programación de eventos seguros y prueba de esa relación de confianza con nuestra cultura, pese a la situación, este año tendremos 26 casetas creciendo frente a las 23 de la edición anterior. La feria está ganando en proyectos de ciudad. No es fácil que las instituciones se coordinen para poder trabajar y yo creo que este año de manera clara se ha dado un paso firme. Y hoy el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha visitado nuestra provincia, la provincia de Almería, entre ellos el Parque Científico Tecnológico, el PITA, donde ha destacado el importante incremento del número de empresas que están en estas instalaciones. Además, Marín ha explicado que hoy ya entra en vigor el paquete de medidas puesto en marcha por la Junta de Andalucía dentro de su plan reactiva, que ha dispuesto para impulsar el turismo de cara a este verano. Y también confía en que la llegada de la vacuna Janssen pueda ya agilizar el proceso de vacunación en toda Andalucía. Tenemos comunicación oficial de que van a llegar unas 26.000 dosis en el día de hoy, entre hoy y mañana jueves. Con lo cual, si esas vacunas llegasen, evidentemente pasaríamos a inocularlas de forma inmediata. El plan de vacunación sigue con el plan estratégico que desde la Consejería de Salud se puso en marcha el 9 de diciembre. Tenemos capacidad para vacunar 500.000 personas a la semana, pero incluso si fueran más también lo haríamos. Evidentemente, lo que necesitamos son vacunas. Se lo avanzábamos al principio de nuestro informativo. Desde el próximo miércoles 28 de abril y hasta el próximo domingo 2 de mayo, se va a celebrar en Almería la 41ª Feria del Libro. Una oportunidad para disfrutar de las casetas que se van a instalar en el mismo Paseo de Almería y que van a llenar de literatura el centro de la ciudad. Este año el pregonero va a ser Manuel Vila y en esta edición vamos a contar con autores como Juan Luis Arzuaga, Juan José Millas, Marta Sanz o Raquel Sastre. Entre Almería Televisión, esta casa va a colaborar un año más con la Feria del Libro, emitiendo en su Facebook, en streaming, los eventos más destacados, como por ejemplo va a ser la presentación de Juan Luis Arzuaga y Juan José y Juan José Millas, la de Raquel Sastre o la propia Elina Medel, que además podrán verse en el programa magazine Almería is different, con conexiones en directo al centro de nuestros libros. Faltamos un cambio en la ubicación de las casetas y volvemos al Paseo de Almería. Una vuelta que pretende revitalizar el centro de la ciudad desde el punto de vista comercial, cultural y turístico. En Almería sigue cultura, Almería es cultura y cultura segura. Como venimos demostrando este año con nuestra programación de eventos seguros y prueba de esa relación de confianza con nuestra cultura, pese a la situación, este año tendremos 26 casetas creciendo frente a las 23 de la edición anterior. Había que aprovechar las salas que había alrededor porque lo que queríamos era, en el centro de la ciudad, crear un gran corazón, que la feria estuviera en el corazón de la ciudad y creemos que lo hemos conseguido. Y además, en otros asuntos municipales les contamos que el alcalde ha anunciado una nueva ayuda directa al sector del taxi. 500 euros a cada una de las 284 licencias con las que cuenta la ciudad. Ramón Fernández Pacheco se lo ha trasladado al gremio en el marco de su asamblea anual. El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha anunciado una nueva ayuda directa al sector del taxi, que tan afectado se ha visto con motivo de la crisis del COVID-19. Fernández Pacheco ha declarado ser consciente de que esta ayuda no va a solucionar los problemas del taxi, pero sí contribuirá a aliviarlos en una situación muy difícil para todos. He dado instrucciones para que una vez que la semana que viene entren en vigor los presupuestos del año 2021, se habilite una partida de 150.000 euros y se inician los trámites necesarios para conceder una ayuda directa de 500 euros a cada una de las 284 licencias de taxi con las que cuenta la ciudad. Soy consciente de que esta ayuda no va a solucionar todos vuestros problemas, pero sí contribuirá al menos a aliviarlo en una situación, como digo, muy difícil para todos y que con la progresiva vacunación iremos poco a poco superando. En este sentido les ha trasladado el compromiso del Ayuntamiento de Almería con un gremio que es garante de un servicio público necesario e imprescindible en el cumplimiento de los objetivos de movilidad urbana de la capital. Es por ello que el regidor almeriense ha explicado que este año se van a destinar más de 275.000 euros para ayudar a la que es una de las profesiones más afectadas por la crisis del coronavirus. Hemos llegado a acuerdos para adaptar los vehículos a personas con movilidad reducida, para fomentar la implantación de energía alternativa en los coches, para mejorar las paradas, para luchar contra el intrusismo profesional y seguiremos trabajando juntos para seguir desarrollando el protocolo de colaboración que firmamos en julio de 2019 con la gremial. En definitiva, tenéis en el Ayuntamiento a un aliado. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Almería fue una de las primeras administraciones en anunciar ayudas directas a los sectores más afectados por la pandemia, tras declararse el estado de alarma en marzo de 2020. A esa ayuda se suma también la convocatoria de subvenciones a profesionales que prestan servicio con tasa adaptado a personal con movilidad reducida, correspondiente al presupuesto de 2020, por un importe de 40.000 euros. Ayudas que, como ha explicado Ramón Fernández Pacheco, continuarán dentro de las posibilidades económicas del Ayuntamiento, que sigue sin recibir un euro del Gobierno de Pedro Sánchez para luchar contra el coronavirus, porque el objetivo es que ningún almeriense se quede atrás debido a la grave crisis social y económica derivada de la pandemia. La concejala del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, se ha desplazado hoy hasta la calle Gustavo Villapalos, justo en el cruce con la avenida del Mediterráneo, para demandar, junto también a los vecinos de la zona, la habilitación de un paso de peatones en esta intersección, por la que aseguran cruzan muchos ciudadanos poniendo en riesgo sus vidas. Afirman que son muchas las ocasiones en las que se ha demandado este paso y que, por el momento, el consistorio no ha puesto aún la solución, justificando a través de un informe técnico de hacer viable esta propuesta. Pero prioriza estas cuestiones a algo tan importante como la integridad física de los peatones y de los conductores que pasan por aquí a diario. Una vez más, como digo, como es habitual, vemos que el alcalde vive de espaldas totalmente a la realidad de su ciudad, vive de espaldas a las necesidades de los vecinos, hace oídos sordos a sus peticiones, mostrándole en este asunto una falta de diligencia y una irresponsabilidad que nos parece del todo intolerable. Por eso, desde el Grupo Municipal Socialista le exigimos que salga a la calle de una vez, que atienda a sus vecinos, que los escuche, que atienda a sus demandas y que solucione este problema que llevan demandando hace años los vecinos de este barrio. Nos marchamos a Puerto de Almería porque la empresa Ronco que opera en este puerto ha incrementado la capacidad de carga y descarga de mercancías con la incorporación de una nueva grúa. La máquina más moderna y mejorada de las que operan en la darsena portuaria con una capacidad de gancho de 104 toneladas y con cuchara de más de 36 toneladas. Esta grúa llega procedente de Cartagena y en la operativa de desembarco intervino una veintena de personas. Entre enero y febrero los puertos de Almería y Carboneras han movido casi 925.000 toneladas de mercancías, es decir, un 58% más que en el mismo periodo del año pasado. También se lo contábamos en los dos titulares. Hoy el vicepresidente de la Junta Andalucía, Juan Marín, ha visitado la provincia de Almería, entre ellos el Parque Científico Tecnológico, el PITA, donde ha destacado el importante incremento del número de empresas que están ubicadas en estas instalaciones. Además, Juan Marín ha explicado que hoy ya entra en vigor ese paquete de medidas dentro del plan reactiva que la Junta Andalucía ha dispuesto para impulsar el turismo de cara a este verano, una vez se permita la movilidad entre provincias. Lamenta que el Gobierno Central, por su parte, no haya ejecutado las ayudas que en su día anunció para este sector. Pues estaríamos hablando de más de 500 millones de euros movilizados en menos de 29 días desde que se firmó el acuerdo con la patronal y los sindicatos. Ese segundo acuerdo, tenemos que recordarlo, segundo plan de reactivación de la economía, puesto que ya hubo un primer paquete en el mes de noviembre de 667 millones de euros y en este caso pues 732 millones de euros de los que más de 500 ya están movilizados. Yo creo que esa es una apuesta decidida en un momento en el que todo el sector y todos los empresarios andaluces lo están esperando, lo necesitan. No son promesas como las que estamos recibiendo por parte del Gobierno de España. Recuerdo las palabras de la ministra Reyes Maroto y del propio presidente hace unos días anunciando por novena vez los 3.400 millones de euros para el sector turístico que dependen de los fondos Next Generation que todavía no se ha aprobado el Plan Nacional ni se ha enviado ni siquiera a Bruselas. Con lo cual, estamos volcando todos los recursos de los que disponemos. Y vamos ya con los datos de coronavirus. Hoy con subida de contagios tanto en la región andaluza como también aquí, en la provincia de Almería. En Andalucía se han contabilizado hoy un total de 1.896 casos positivos en tan solo 24 horas, es decir, 400 casos más que ayer. Destacan las provincias de Sevilla, 523 casos, Granada, 379 o Málaga, 218. Se ha registrado un aumento espectacular en las hospitalizaciones, hoy 363 en 24 horas, 35 días en UCI y desgraciadamente 20 fallecimientos. En cuanto a la provincia de Almería, ahí lo están viendo ustedes en el gráfico, aumento de casos, 171, 43 casos más que ayer, que tuvimos 128. 20 hospitalizaciones, 7 en UCI y hoy 2 fallecimientos. Ojo, la tasa en Almería Capital asciende de nuevo hasta los 387,9 casos por cada 100.000 habitantes. En un solo día se ha elevado la tasa en casi 15 puntos. El vicepresidente Juan Marín confía en que la llegada de la vacuna de Janssen pueda agilizar el proceso de vacunación en toda Andalucía. Tenemos comunicación oficial de que van a llegar unas 26.000 dosis en el día de hoy, entre hoy y mañana jueves. Con lo cual, si esas vacunas llegasen, evidentemente pasaríamos a inocularlas de forma inmediata. El plan de vacunación sigue con el plan estratégico que desde la Consejería de Salud se puso en marcha el 9 de diciembre. Tenemos capacidad para vacunar 500.000 personas a la semana, pero incluso si fueran más también lo haríamos. Evidentemente, lo que necesitamos son vacunas. En este caso, es verdad que la de Janssen se venía esperando como agua de mayo, porque aunque sean 26.000, sería algo como proporcional a 52.000 en el caso de Pfizer o de Moderna, porque es una sola dosis. Es decir, vamos ahora ahí mucho más rápido inoculando y, sobre todo, protegiendo a la población. Más de salud, porque la parlamentaria andaluza del Partido Popular, Rosalía Espinosa, ha anunciado esta mañana que en el año 2022, el próximo año, el Hospital de Torrecárdenas va a contar con un PEC-TAC. Se trata de una maquinaria muy potente que necesita la construcción de un búnker para poder ponerlo en marcha. En estos instantes, ya se está redactando ese proyecto para el búnker, que se va a ubicar en la zona de la medicina nuclear. Un proyecto que debe contar con el informe favorable del Consejo Nacional de Seguridad Nuclear, que se irá pidiendo ya para poder empezar cuanto antes. Espinosa ha destacado además que es un gran avance en materia sanitaria para la provincia de Almería. El PEC-TAC, que es una tecnología de última generación para el tratamiento de enfermedades gravísimas, entre ellas la oncológica, va a ser una realidad para la provincia de Almería el próximo año, en el año 2022. De hecho, yo creo que en 2022 puede estar funcionando, o antes de que termine el año 2022. El PEC-TAC para la provincia de Almería se licitará, junto con cinco más, una vez que lleguen los fondos de recuperación, en un convenio que han firmado la Junta de Andalucía y el Ministerio de Sanidad. Y seguimos con el Partido Popular de Almería, donde su candidato a presidir el PP almeriense, Javier Olveno García, participó junto al Vicesecretario General de Política Territorial, Antonio González Terol, y el propio presidente del PP, Gabriel Amad, en un acto con alcaldes y portavoces del PP en el Levante almeriense y Los Vélez, en el que ha presentado su proyecto para liderar el PP almeriense, centrado en el municipalismo. García Molina ha agradecido a los alcaldes y portavoces que estén al pie del cañón defendiendo el proyecto del Partido Popular de Almería, de Andalucía y de España. Un proyecto que seguirá a partir del próximo 26 de junio, con más fuerza, de la mano del nuevo equipo que va a salir del 14 Congreso Provincial, y en el que los alcaldes y los concejales van a jugar a segura un papel prioritario. El Partido Popular es un proyecto municipalista, un proyecto que cree desde lo a base, desde lo local, para llegar a lo regional y de lo regional para llegar a lo nacional. Un proyecto que cuenta a todo el mundo, y que nosotros nos presentamos con mucha ilusión, con mucha fuerza, para intentar que cada día os sintáis mucho más orgullosos de este proyecto político al que pertenecéis. Y eso lo digo a todos los alcaldes que estáis aquí, y a todos los candidatos, y a todos los concejales que estáis aquí. El trabajo es el único abad que tenemos los hombres y mujeres del Partido Popular. Trabajo, seriedad y respeto. A partir de ahí, la gente confía en nosotros. Y que creo que contigo al frente, teniendo un reto muy importante, que es volver a alcanzar esos 60 ayuntamientos gobernados, que ahora tenemos 51 de los 103, en alcanzar los 6 parlamentarios autonómicos, en alcanzar los 4 diputados nacionales, los 3 senadores que hemos llegado a tener con Gabriel como presidente del partido, ese es el reto, y superarlo. Los trabajadores de Correos, en la provincia de Almería, han decretado 3 días de huelga para denunciar la grave situación en la que se encuentran. Aseguran que están reduciendo las plantillas, alegando que la entrega de cartas ha disminuido. Pero aseguran no tienen en cuenta el exponencial crecimiento que ha habido en la entrega de paquetes. Desde Correos piden más efectivos para trabajar, ya que, en esta situación, hay barrios que solo tienen reparto una vez a la semana, porque, asegura, no dan más de sí. Correos está llevando a cabo una supresión. Aquí ha quitado cuatro secciones de reparto. Afecta a los ciudadanos de Almería. En concreto, está afectando al barrio de la Colonia de los Ángeles, barrios como la calle Pablo Iglesias, en fin, zona de la Rambla, distrito 4, por ejemplo, los ministerios, y están recargando a los carteros. El inicio fue aquí, en la UR1, que han quitado cuatro carteros, pero en el resto de la provincia, cuando hay una baja, que no se sustituye, cuando hay una sección sin un trabajador fijo, que no se cubre, y eso han de asumirlo el resto de la unidad. Vuelve el Festival de Teatro del Siglo de Oro, con su 37ª edición, en la que la Universidad de Almería va a organizar un ciclo académico, con actividades como mesas redondas y conferencias sobre el mundo del espectáculo. Este año se retoma en modalidad virtual la 37ª edición del Festival del Teatro del Siglo de Oro, unas jornadas culturales compuestas por actividades que combinan el teatro clásico con el actual. Si le echan un vistazo al programa, verán que hay actores, directores, investigadores, profesores de universidad, profesores de institutos, músicos... Además, en todos los espacios hay una perspectiva internacional. Dentro del proyecto, la UAL se ha encargado de realizar el ciclo académico, una actividad que permitirá crear un diálogo entre el mundo universitario y el del espectáculo. El evento se celebrará del 6 al 8 de mayo, es decir, de jueves a sábado en sesiones de tarde, a excepción del último día, que serán por la mañana. No vamos a poder becar a estudiantes. Aún así, abriremos la inscripción del ciclo académico para que todos los estudiantes de la Universidad de Andalucía puedan matricularse y, por supuesto, obtener su certificado de asistencia. En la iniciativa se han implicado otras instituciones como el Ayuntamiento de Almería y el de Roquetas de Mar, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía. La Diputación Provincial de Almería, última ya los preparativos del desembarco del destino Costa de Almería, en la edición número 41 de FITUR, la Feria Internacional del Turismo Más Importante del Mundo, que se llevará a cabo presencialmente del 19 al 23 de mayo. Una edición muy especial, porque se va a hacer presencial a pesar de la pandemia y, por tanto, donde vamos a velar por un importante y estricto proyecto sanitario para, precisamente, tener también esa garantía de poder trabajar en las mejores condiciones posibles a pesar de la pandemia. Queremos comenzar la salida y la reactivación del sector turístico para la provincia de Almería y lo queremos hacer con toda la fuerza y la fortaleza que nuestra provincia merece. Por eso, desde la Diputación, vamos a apostar de una manera decidida para que los próximos días 19 a 23 de mayo de este año podamos tener una presencia muy contundente. En Página de Sucesos les contamos que la Policía Nacional ha detenido en Almería a un hombre instantes después de producirse un apuñalamiento. Víctima y agresor se conocían y una discusión previa derivó en la lesión. La Policía Nacional en Almería ha detenido a un varón de 47 años de edad instantes después de que apuñalase a un compañero suyo en la vía pública. Un vehículo radiopatrulla de la Policía Nacional seguía de cerca a estos dos hombres debido al gran alboroto que estaban generando por una discusión acalorada que mantenían en la vía pública. En un momento determinado y de manera sorpresiva uno de los hombres sacó un cuchillo y se lo clavó al otro en el abdomen. De inmediato los agentes procedieron a la detención de uno de los sujetos y al otro lo trasladaron hasta el hospital de Torrecárdenas donde fue asistido de una herida inciso punzante en el costado izquierdo. El detenido, que cuenta con un historial de 22 detenciones, se enfrenta a un delito de lesiones y ha sido puesto a disposición judicial. Pues hasta aquí las noticias para todos aquellos que nos siguen a través de la página web www.interalmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora con toda la información deportiva. www.interalmeriatv.com www.interalmeriatv.com